¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Buenas tardes, gracias por atendernos. Cuéntenos, en principio queremos saber la situación. ¿En estos momentos están yendo para Puente Saavedra? Sí, sí, estamos desconcentrando para el lado de Puente Saavedra. Por ahora, con tranquilidad, con excepción del incidente ese que tuvimos, donde lamentablemente hubo una persona, una señora, que se descompuso frente a la brutalidad policial, como de costumbre, empujando gente, golpeando gente, y una señora se descompuso, hubo que llevarla al hospital. Pero ahora está todo tranquilo. Eso le quería decir, ¿está tranquilo ahí o hay presencia policial también para que no pasen para el lado de Capital? Sí, recién insólitamente estaba la policía de la ciudad que impedía a la gente subir para tomar el colectivo arriba en la autopista y quería hablar ahí con el jefe de la policía, y le digo, queremos volver a nuestra casa. ¿Por qué piden que la gente suba arriba a tomar el colectivo? ¿No los dejaron? No, al final se fueron. Al final se dieron cuenta que estaban haciendo el ridículo y se fueron. Como todo el operativo ridículo que armaba la señora Patricia Bullrich, con una enorme cantidad de dispositivos policiales dignos de una guerra, no dignos de un reclamo y de la atención de un reclamo. Si este dispositivo se armara en los barrios, a lo mejor me armaría un poco el nivel de narcotráfico desembosado que hay por todos lados y que, por supuesto, nadie combate porque son cómplices. Por eso van a blanquear capitales ahora con la nueva ley impositiva. Eduardo, ¿lo recibió alguien? ¿Pudieron llegar a dejar un petitorio, reunirse con algún funcionario? No, mirá, nos atendió un mediador de la policía que dijo que estaba mediando y que después resulta que nos dijo que quien nos podía atender en la quinta presidencial era el intendente. Es decir, el intendente viene a ser el tipo que corta el pasto, me imagino que cuida a los perros. Claro, el que está a cargo del mantenimiento del lugar. Exactamente. Le dijimos, bueno, no, no nos tomen el pelo porque usted no está mediando. Nos está haciendo lo mismo que nos hicieron el 9 de julio, decirnos que hay una reunión, cuando en realidad no hay nada y lo que hay es una nueva trampa para que terminemos otra vez con una situación represiva. Entonces le dijimos, no, gracias, con el señor que cuida a los perros de mi ley, los cuatro, cinco, ya no sé cuántos son. No, gracias. Pero acá hay una responsabilidad de la ministra, del secretario de Acción Social, el señor de la Torre. Hace cinco meses dejamos petitorios presentados. Si creen que nos van a quebrar con esta política de no atendernos, no saben con quién están hablando. ¿Y ahora cómo sigue, Eduardo? El señor de la Torre tiene 25 años y ha pasado por represiones salvajes, con muertos, con Costec y con Santillán. Y siempre se siguió organizando porque hay algo que no van a poder con este pueblo hacer, que es que es avanzar contra la organización popular. Eso va a seguir existiendo. Existe desde que fuimos de Colonia y un día decidimos liberarnos y la gente fue a golpear la puerta del cabello. Eso también fue una movilización que, por supuesto, porque se abrió y hubo un lugar reprimido, claramente. Ahora, ¿cómo sigue estas medidas de fuerza? Bueno, las últimas veces estuvieron en la 9 de julio, ahora fueron a la Quinta de Olivos y en distintos cortes también de todo el país hubo en el día de hoy. Y obviamente no se escucha los reclamos del gobierno, no escucha los reclamos. ¿Cómo piensan hacer o qué piensan hacer para que sus reclamos se concreten, no? Mirá, nosotros vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir planteando nuestras razones, vamos a mostrarle a la ministra que tenemos razón, que no estamos mintiendo, que ha sido rendido, cada kilo de comida ha sido rendido al Ministerio de Desarrollo Social como corresponde. Tenemos los remitos de eso, si ella quiere comparar, porque dice que no han sido rendidos los alimentos. Entonces, podemos demostrar lo que decimos. O sea, además ahora, en el día de hoy, tenían que haber cobrado las mamás con cuatro hijos, con más de cuatro hijos, y las personas mayores de 50 años. No cobró nadie. No sé qué está haciendo esta gente. Todas esas personas vieron que el programa se dividió en dos. Hay un programa que se llama, el programa Potencia Trabajo se dividió en dos y ahora se llama Potenciar Trabajo, que no potencia ningún trabajo, y la otra parte era Asistencia Social o algo así. Aquellos que quedaron, el 20%, más de 200.000 personas en el programa ESE Social, que son las mamás de más de cuatro hijos, y los mayores de 50 años no cobraron. Nadie cobró ni siquiera la miseria de ese programa social. ¿Por qué? Nadie sabe. Porque no hay interlocución, porque no hay diálogo, porque no hay nada. Hay una señora que se llama Peto Velo, que no sabemos lo que hace, ni a qué se dedica, porque no le vemos una actividad ni en los barrios, ni en los lugares donde las personas vulnerables viven. No le vemos ninguna actividad y, sin embargo, cobra un sueldo enorme. Así que estamos muy preocupados por esto y vamos a continuar con el plan de lucha y, además, vamos a continuar con acciones comunes con otros sectores, con el movimiento obrero. Bueno, se viene la discusión de la ley en el Senado, que te cuento, o les cuento, que le saca esa ley, esa ley base, le saca a las personas que tienen un programa social el monotributo social. Por lo tanto, pierden la obra social y la jubilación. Más canalla no se puede ser sacarle a una persona que tiene esa vulnerabilidad a la obra social. No se puede ser más canalla. Y no tiene que ver con la economía, tiene que ver con una intencionalidad de parte del gobierno de atacar, de golpear a las personas más vulnerables. Este hombre seguramente va a haber tenido una infancia muy infeliz. Creo que ese es el fondo del problema del tipo psicológico que tiene alguien que le saca la obra social a la una mamá con tres pibes. Pero Eduardo, ¿cómo te va a darme esto? ¿Cómo andás? Ernesto, te escuché gritar un poco, estabas enojado. Tu problema me parece que es River, No ocultes. Tu problema es River. Pero a vos te afectó directamente, porque vos no fuiste funcionario del anterior gobierno. Bueno, para que tenemos un temita... Justo te bloqueó, se cortó ahí. A ver, a ver. A ver, a ver. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás ahora? Yo te escucho perfectamente. Ahora sí. Ahí le estoy escuchando. No, bueno, nada, que no se puede hacer una auditoría, no se puede hacer jueces, parte. No podía haber una auditoría en el Departamento de Desarrollo de la Unión cuando era secretario de Estado, parte de los líderes de las organizaciones. A ver, Ernesto, lo que está preguntando Ernesto, a ver si Eduardo, lo escuchaste bien, pero es... Totalmente, pero auditorías hubo siempre. Las auditorías en una época las hacían las universidades. Sí. Es decir, había universidades que habían sido contratadas por el gobierno, lo hizo, la primera que lo hizo fue Cristina Kirchner, después lo continuó haciendo el matrismo y lo hizo también Alberto Fernández, de distintas maneras, con distintos convenios, pero hubo siempre auditoría. Están todos los comedores abiertos para que hagan la auditoría que quieran, están todos los papeles firmados por el propio ministerio de comida que nos entregaron y que rendimos con nombre y apellido a qué personas se la dimos. Ahora, Eduardo, yo quiero hacer una pregunta. Ustedes están reclamando el alimento a los comedores. ¿Hay otro reclamo más? Porque hay bolsones también que entrega el Estado. Un montón de cosas. No, no hay ningún bolsón. No hay ningún bolsón. No entrega ningún bolsón. Nada. No entregan los bolsones. Nada, ni los bolsones, ni la comida de granel, Pero vos sabés que hay bolsones. ¿Cómo? Vos sabés que el Estado entrega bolsones. No entrega ningún bolsón. Bueno, entonces yo te voy a decir que vayas a el partido, la dependencia que está en Pompeya, donde hay mensajes de WhatsApp donde les están pidiendo a cada receptor de bolsones mil a 500 pesos para ir a retirar los bolsones para que paguen el flete. Ahora, Bueno, no sé de qué me estás hablando porque no hay ningún bolsón. O sea, pregunté a la ministra si a quién le está entregando bolsones que alguien los cobra. Sí, los cobra la gente del Partido Obrero. No los cobra el Estado. ¿Cómo va a cobrar la gente del Partido Obrero? Estás diciendo una mentira. No, no estoy diciendo ninguna mentira y te voy a leer. Si querés te leo un WhatsApp, Eduardo. Tengo muchas ganas de llevarte. No, eso es un WhatsApp trucho. ¿Vos sabés que es WhatsApp trucho? No, se equivocan. De ningún local del Partido Obrero. ¿De qué local del Partido Obrero de Pompeya estás hablando? No. Creo que te voy a llevar a la justicia porque estás diciendo que estás difamando el Partido Obrero. Llevasme donde quieras. Llevasme donde quieras. Pero llevame donde quieras. Pero si querés te leo lo que dice. Y si querés, por supuesto, leelo porque está mintiendo. No hay ningún local del Partido Obrero que entregue ningún bolsón de comida. Porque no tenemos ninguna comida, no nos entrega ninguna comida y nadie... Ahora, que haya un tipo que diga, yo soy el Partido Obrero, vení que te doy un bolsón y te cobro mil pesos. Es como si yo te dijera, mirá, un tipo de crónica me dijo... no, no es un tipo que diga. No, no es la barbaridad. No, no lo puedo decir con nombre de apellido. Te invito a que vayas al local conmigo. Yo lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Y cuando... Bueno, lo primero a hacer es otra denuncia. Veníte al piso donde quieras, pero yo te voy a hacer que me acompañes. No, quieren decir que no averiguaste nada. No, no, si lo vas a averiguar ahora, quiere decir que no averiguaste nada. Ahora no lo averiguo. Es un WhatsApp. Es un WhatsApp y lo estás haciendo como denuncia pública. Es una responsabilidad de parte de tu vida. te voy a explicar algo. Hay videos, yo tengo videos, donde referentes del Partido Obrero piden listas para que concurran. Por ejemplo, para que concurran. Un referente... A vos no te lo tengo que decir, se lo voy a decir a la justicia. A vos no te lo tengo que decir, se lo voy a decir a la justicia. Hay videos, hay videos donde se ven referentes retirando bolsones. retirando bolsones. No, de a uno, de a uno. Un delincuente no habla. No, no, Acá los delincuentes son ustedes que al tipo que se está cagando de hambre le cobran, al tipo que se está cagando de hambre o la gente que se está cagando de hambre le están cobrando mil y diez más. No tienen vergüenza. Frasca, pará. Eduardo, te escuchamos. Nosotros vamos de a uno porque si no, no entendemos. No tienen vergüenza. Hablamos, a ver, espera, Frasca. El señor acaba de decir una mentira muy grande al punto de que cuando le pregunto cuál es el referente dice yo lo voy a llevar a la justicia. Le pregunto ¿de dónde? Dejá hablar, dejá hablar, blanco. No sé qué es eso. Eduardo, te escuchamos. Dale, dale. Salame. Mirá que me conocese. Mirá que me conocese. Hace 40 años te coloco. Escúchame. Mirá que me conocese. Te coloco en la calle también hizo. Me conocese. Mirá que me conocese. Bueno, ya está, se lo dijiste 20 veces, Frasca, pará, dejemos escuchar. Pero dejemos escuchar, por favor. Pará, pará. Pero yo no me voy a escuchar. No, pero bueno, ahora esperá que termine. A mañana, pará. No, tomate nada. Para contestar. Frascarelli, dale, Frasca, déjalo hablar. Después le contestás. Pero déjalo, y estás hablando vos. A ver, Eduardo, te escuchamos primero a vos. Dale. No, ¿sabés qué pasa? Que la irresponsabilidad de algunas personas, no sé ni quién es. Fíjate, la responsabilidad de algunas personas. Frasca, por favor. Pará. Bueno, por eso, es un irrespetuoso. Pero por favor, Es una persona que no puede soportar escuchar a otro. Y difama. ¿Cómo difama al gobierno? Por supuesto, esta gente que seguramente le paga al gobierno, claramente, porque imagínate, pero la puta madre. Dale, dale. Este hombre, este hombre difama al Partido Obrero, y cuando le pregunto quién es el dirigente que te está pidiendo, y ya no te lo voy a decir. Esto es mentira, claramente, y acá la evidencia que es mentira. Pero si querés, no sé cómo se llama este infeliz, que cuando quieras vamos al local que vos quieras. Vamos con una cámara de crónica. Bueno, ahí está. A ver, a ver, quédese. Un adelanto de quién. Es un adelanto que te doy, nada más. Va a haber una denuncia. Y yo ya te lo expliqué la otra vez. Para que Eduardo sepa. Sí, sí, va a haber una denuncia. Evidentemente, Eduardo, si dice que hay un video, que me imagino que es una cámara oculta, si dice que hay chats, obviamente van a esperar a que esté la justicia actuando para presentarse. Vos decís que puede haber gente que se hace pasar por el Partido Obrero para mancharlos y hacerlos quedar como delincuentes. Yo tengo dinero de periodistas afanando, pero no voy a decir el nombre de ninguno. ¿Qué estoy haciendo difamando a los periodistas? ¿Se da cuenta cómo funciona esto? Es muy fuerte. Yo lo sigo en la televisión y dice, hay periodistas que cobran sobres, como dice mi ley. Y después, cuando me preguntan qué periodista, digo, ah, no, 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 no lo voy a decir. Esto claramente es una difamación y yo no hablo con difamadores, así que punto en este tema. Sí, pará, Eduardo, acá tengo una compañera que te quería, vamos, ya está, eso, listo, chicos. No, no, está enojado porque sabe lo que digo, ¿verdad? Tamara quiere hacer una pregunta, me parece, Tamara. A ver, Eduardo, pará, pará, Tamara te quiere hacer una pregunta, Eduardo. Eduardo, volvamos un poco a la realidad de lo que está pasando. No corramos el fuego que es el hambre, ¿no? Eso. Parece que sí, parece que alguno la quiere correr. Bueno, por eso, concentrémonos en la gente que está pidiendo básicamente comer. Hoy se dio una discusión acá en el piso sobre que la CGT no es lo mismo que las organizaciones sociales. Yo te quiero preguntar a vos sobre eso y sobre también algo que se dijo que es cómo se financia en estas organizaciones. Ilustrános un poco. Una primera diferencia de las más importantes. Nosotros peleamos por este tema y por otros contra Macri, contra Fernández, mientras la CGT miraba para el otro lado. Pero es una diferencia entre las organizaciones que es la que yo represento y la CGT. Así que a nosotros no nos van a correr por ese lado. Claramente tenemos esa diferencia. Peleamos por los derechos sea cual sea el gobierno. Punto uno. Punto dos. ¿Cómo se financian las organizaciones? Te traslado la pregunta. ¿Cómo se financian los clubes sociales del barrio? Con el aporte de los que quieren ser parte. Exactamente con eso. Tan fácil como es. Se quieren ser parte de una condenada popular. Tone para la garrafa, tone para la verdura que no hay, tone para alquilarle el lugar donde se hace la comida y se juntan los aportes. Hay alguna duda, digamos, los clubes sociales de los barrios se financian así. Las sociedades de fomento se financian así. Hace muchos años. Hay mucha gente que ignora casi todo o se hace la tonta para favorecer a los gobiernos. Pero es muy claro cómo nos financiamos. Siempre lo fui a vivir. Además, hace 10 años que dicen barbaridades sobre mí, por ejemplo, no encontré ninguno que me sigan a la justicia. Que me sigan a la justicia, no tengo ningún problema. Eduardo, hoy estamos hablando... Ahí te voy a dar el nombre del referente que vos decís que no conocés, quizás no lo conocés. Se llama Jeremías Cantero. Por favor, Jeremías Cantero. Que dice... ¿Vos decís que Jeremías Cantero pide plata? Jeremías Cantero. ¿Vos lo tenés que conocer? ¿Quién es? ¿Vos decís que Jeremías Cantero pide plata? Es un referente de Pompeya, ¿Vos decís que Jeremías Cantero pide plata? Preparate. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Estoy de acuerdo con Tamara. Este hombre, cuando quieras, llámame a los tribunales y lo discutimos ahí. Con vos no tengo nada que hablar. Te voy a invitar a hacer una denuncia conmigo. ¿Vos querés dividir el tema para no discutir el hambre que es lo que dijo muy bien Tamara? No, no, no. ¿A vos no te interesa? Bueno, no quiero hablar. Discúlpeme, no sé quién está ahí. No quiero hablar. a ver. Con un disomado. Eduardo, poniendo un poco blanco sobre negro. ¿Vos querías que te den un nombre? Te están dando un nombre. ¿Te puede gustar o no? Imagino que la gente que denuncia esto... Bueno, yo tengo un nombre de un periodista chorro, Roberto Fernández. ¿Qué quiere decir eso, viejo? No, bueno, pero... ¿Qué estamos hablando? Que no sirve a la justicia si tiene algo para denunciar. Por eso, pero que te están diciendo que van a ir a la justicia. Pero no me saquen del tema porque no quiero discutir con mi mamá. No, nadie te está sacando el tema, nada de más. Sigamos charlando. El tema es el hambre, como dice Tamara. No, las perras tú no se le dicen ahí este salame. Totalmente que el tema es el hambre. ¿Sabés lo que pasa, flaco? Que yo estuve con gente hoy que lloraba porque me decían yo llego a mi casa y tengo cuatro príos y le tengo que decir que vamos a venir a tomar mate cocido porque no le pagaron. Así que ya me tienen las pelotas por el piso de las pelotugas que hablan de esas cosas. Que hablen de eso. Y si no, muchachos, sigan del programa tranquilo. Pero me tienen harto los que están preocupados como el de TN que estaba preocupado por las gomas encendidas. Ay, qué problema las gomas encendidas. A una mamá que no tiene para darle comer que lloraba hoy cuando nos fuimos lloraba porque no tenía para darle comer. Eso no es un problema. Eso no les preocupa. Están contentísimos con que haya gente que no pueda comer. No, no, pero nosotros queremos saber. Por eso te llamamos. No, no. Y por eso te decíamos y el tema de los controles de los bolsones, qué faltaba, la cantidad de gente que va hoy al comedor. Ni ley cerró los comedores y además cerró los programas. Con lo cual la gente que iba a tener una actividad social, una actividad cultural, una actividad productiva, una actividad de formación, apoyo escolar, no la va a tener más. ¿Y sabes a quién le dejamos el campo libre en esos barrios? Adiviná a quién le dejamos el campo libre en esos barrios. Al narco. Al narco. Claro. Con su pueblo, esto no hay que ser tan inteligente. Entonces, entre el blanqueo de capital y esta apertura a los narcos para que... Te digo, yo he inventerado de casas de narcos que están financiando gente que dan préstamos. Eduardo... Entonces vamos a Pablo Escobar y poco tiempo en los barrios. Vamos a esa idea. Sigan con esto. Sigan que nos va a venir. ¿Se está auditando porque el gobierno dijo que iban a auditar los planes sociales, que iban a auditar los comedores? Digo, ¿ustedes tienen algún número? ¿Saben que el gobierno está supervisando? Porque se dice que hay 40.000 comedores, que la comida llega solo a 10.000. O sea, ¿qué sabés de esos datos? Acá vemos. No llega ningún kilo a ningún comedor, ni a 10.000 ni a 1.000. No hay ningún comedor que reciba un kilo de comida porque le han cortado todo y han terminado, han liquidado las licitaciones. Preguntaron al Ministerio de Desarrollo o sea, no me creas a mí. Levantaron todas las licitaciones que había para comprar comida y no venden más comida al punto que la persona que se encargaba, que puso Petrovelo para comprar comida, renunció. Porque no tenía nada que hacer. Así que no hay un solo kilo. Vieron que hay muchas renuncias en el Ministerio de Petrovelo. Se está quedando solita. Porque bueno, si no van a hacer nada hay gente que tiene vergüenza y que no van a cobrar un suelo por no hacer nada. Porque no hace nada el Ministerio de Capital Humano. Entonces, claramente, la gente se va. Ya tiene como 20 renuncias de funcionarios. Néstor Roig. Le pregunta Néstor. Reciente preguntaba Natalia por el tema de las auditorías. ¿Hay alguno de esos comedores en los que ustedes trabajan, participan, administran, que haya llegado algún funcionario del Ministerio de Capital Humano y diga, buenas, vengo a ver si están los 3 kilos de arroz que le mandamos la semana pasada? ¿Fue alguien concretamente a auditar alguno de esos comedores? Primero, no puede venir a auditar que mandaron 3 kilos de arroz porque hace 5 meses que no mandan arroz. Ok. Entonces, la auditoría carece de sentido. Es decir, voy a auditar lo que liquide. Está bien, pero, eso es, dejálo aparte, dejálo aparte. ¿Fue algún funcionario de Capital Humano? Ahí te digo, de 180 más o menos comedores que tiene el pueblo obrero en la matanza, vino una vez una persona que nunca supimos ser a funcionarios porque no nos mostró la credencial. Vino una vez una persona que el comedor estaba funcionando no con comida del gobierno sino con lo que se junta en el barrio. Porque son ollas populares ahora, no hay más comedores. Ahora son ollas populares con lo que se junta. ¿Está bien? Ahora después, miles y miles de otros nunca fueron auditados. Es mentira lo que dice Petovelo que el 50% no funciona porque no auditaron al 50% de los comedores de ninguna manera. Y si fuera cierto, ¿por qué no le dio la comida al 50% que sí funcionaba? Es decir, carece de lógica, con lo cual uno se da cuenta que está mintiendo. Entonces, a ver, el razonamiento es no le mandan comida porque tienen que auditar porque sospechan que los comedores no son reales. Ahora, la auditoría no se hace, tampoco les mandan la comida y no está constatado que los comedores se quisieran o sean truchos. Es un perro que muerde su propia cola. Exactamente. Además le agrego otro elemento. Hubo auditorías durante el gobierno de Fernández y durante el gobierno de Macri. Todas esas auditorías y toda la presentación de remitos que recibimos de parte del Estado y de planillas que hay que llenar con las personas que recibieron las tienen en el Ministerio de Desarrollo Rosal. Yo le hago una consulta muy elemental. Si los gobiernos de Macri y de Fernández los ministros toleraron que la comida no se la vendiera, no se la diera a la gente, ¿por qué no tienen una denuncia de parte del gobierno de Milen? La ministra de Desarrollo Social del gobierno de Macri que era de Carolina Stanley, el ministro Arroyo, la ministra Tolosa Paz, ¿por qué no tienen una denuncia si toleraron semejante delito? Los funcionarios públicos, usted lo sabe, son funcionarios, tienen obligación de denunciar delitos, no se los pueden guardar. Si ocurría semejante barbaridad, como dice Petovelo, ¿por qué no denuncian a los funcionarios que permitieron eso? Eduardo, te pedimos que te quedes ahí. Tamara, ¿podés hacerle la pregunta que querías hacerle a Eduardo para dejarla? Dale. Un poquito en suspenso, también se la vamos a trasladar ahora que está entrando a Oscar El Colo de Isasi, secretario general de AT. La pregunta para que contesten los dos. Bueno, quizás, a ver, lo que yo estoy preguntando es, ¿quieren, básicamente, cómo están hoy las organizaciones sociales en esto de la eliminación de la intermediación? Sé que están haciendo trabajos de campo con estos...